¿Te imaginas estar en un juego diciendo te odio, te odio, te odio? Bueno que por tanto decir eso te cachetean, cuestión que esta es la historia del prota quien por amenazas y chantajeos de su hermana se puso a jugar un videojuego de peleas y romance, cosa que a nuestro chico le da asco el caso que así pasaron días y días hasta que nuestro prota logró completar el juego para eso no tragó en días y sale de su casa para buscar comida grave error porque cae desmayado de las gradas tranqui ya que al segundo vemos que abrió los ojitos en un mundo de magia Jackie regresa a casa y recibe un golpe por parte de su padre quien le pregunta en donde estaba y no tardó mucho y una señora habla y menciona que la familia de nuestro chico sobrevive por ella así que no deben traerle problemas y ya más tarde el prota con su hermano charlan y aquí nos enteramos que ese mundo es gobernado por las mujeres en pocas palabras los hombres no valen nada al segundo el prota se da cuenta que terminó en el mundo de magia del juego de su hermana cuestión pasaron 10 años desde eso y nuestro chico como ya una vez se pasó el juego sabe técnicas a futuro o sea que posiblemente sobreviva o eso creíamos ya que la tipa de la otra vez le dice que ya le consigió una esposa no es esta cosa bueno obviamente el prota como cualquiera la rechaza pero la tipa le menciona que debe hacerle caso ya que es mujer además no tiene dinero para inscribirlo a una academia así que sería la mejor opción cuestión que si no acepta será mandado al ejército y tal vez termine como una brocheta viendo eso el prota pide tiempo y pues más tarde nuestro chico le pide prestado a su padre su barco ya con eso se va a investigar terreno ya aquí se encuentra con un demonio y pues lo derrota recuerden que ya se pasó el juego ahora tú te preguntarás ¿por qué se salió solo? pues este andaba en busca de un portal el cual no pasó mucho y lo encuentra para eso no midió las consecuencias y es absorbido por este ya aquí termina en otro lugar vemos que este fue siempre su plan ya que solo quería escapar el caso que llega a un laboratorio y se la pasa investigando destruye a un robot protector y ya más tarde se encuentra con otro quien a simple vista es más grande y fuerte para eso el prota ataca y no le hace nada viendo que puede irse con Jesus dice que trabaja ahí pero el robot no se lo cree así que empieza a atacarlo bueno que nuestro prota disparó y tiró una bomba y ni así le hizo daño que pego que pego cuestión que aquí el robot nos revela que hace poco una nueva generación de humanos ha llegado a ese mundo al igual que él y pues presenta una amenaza para ese mundo por eso debe eliminarlos no, no lo hará ya que el prota le tira su espada y gana pero esto no acaba pues el robot es una inteligencia artificial así que está en todo el laboratorio para eso el prota le menciona que no tiene malas intenciones y después de una extensa charla el robot se da cuenta que no es como los otros así que se vuelve su amigo radical aunque recuerden que el prota anda muy herido así que cae desmayado y bueno que de aquí pasaron tres meses y vemos que los padres del prota andan muy tristes por su pérdida na mentira al segundo aparece nuestro chico quien gracias al robot sobrevivió y si eso no fuera mucho la fortuna del laboratorio fue heredado para él rico así que no tendrá que depender de otros ya con eso puso a sus padres a salvo y se inscribió a una academia en donde ocurrirán cositas locas antes de continuar quiero recomendarte los pies de una waifu pues si chicos veremos la gran salida de una vtuber llamada Kaeri quien ahora mismo anda revelando su avatar rico el link de su twitter para que veas su salida está en la descripción y comentario fijado esta es una agencia de vtubers quien anda revelando monitas chinas bonitas y ricolinas y bellas que enamorarán a todo el público les recomendaría que estén al tanto del twitter porque poco a poco la monita china ricolina andará revelando más cositas interesantes y una vez más el link del twitter de la waifu anda en la descripción y comentario fijado volviendo con la historia nos cuentan que nuestro chico con el dinero adquirió una isla y exploró calabozos todo un guerrero pero hay algo que no te conté los hombres en ese mundo tienen que casarse si o si al entrar a una academia puta que rico eh no ya que te puede tocar una loca como la vieja de antes así que el prota con el dolor de su alma tiene que pasar por eso así que volvemos a la entrada de la academia y aquí vemos a los más galanes exactamente príncipes y a las chicas más hermosas todo chévere hasta que nos damos cuenta que hay un fallo en la matrix pues la protagonista del juego no es la misma que la que vemos y la historia no sigue su curso todo raro cuestión que la hora de clases llega y aquí nos enteramos que las clases tratan de como tener una fiesta de té como no se como solo sabemos que eso es un paso importante para poder casarte así que el prota después de entender las clases crea su tarde de té porque recuerden que debe comprometerse sí o sí para eso invitó a una chica quien terminó trayendo a sus amigas tragaron y bebieron el té como unas puercas y al final le dijeron al prota que es un asco y que lo rechazan yo te saco la p*** madre hijo de p*** tranqui ya que la vida no se acaba al segundo vemos como varias tipas molestaban a una chica viendo eso nuestro chico se le acerca y pues termina invitándola a su tarde de té porque al parecer no tenía con quien pasarla el caso vemos que es una buena chica que agradece todo para eso el prota la ayudará a que dejen de molestarla así que van con su hermana y si te preguntas de dónde y quién es esa hermana pues ni puta idea solo sabemos que la ayudará y les da un consejo exactamente a Olivia la chica que vemos pues le dice que vaya a donde la más popular de la escuela y le dé dulces ya con eso la vemos en su club y pues nuestra chica le pide que por favor acepten su presencia en la academia para eso la popular dice que sí y que no hay problema así que ambas ahora son amigas ahora que si te preguntas que si esta historia solo se trata de tomar té y enamorarse pues no la clase de aventuras comienza ya que tienen que cavar minerales en una cueva para eso aparece la chica popular quien se enoja con una chiquilla pues resulta que ésta andaba de resbalona con su prometido quien por cierto es un patán el caso tú te dirás no que los hombres no valían nada pues sí eso mismo se pregunta el prota ya que nos revela que posiblemente ese grupo de hombres sean los únicos con beneficios o sea que valen igual que a una mujer yo creo que hay relación con lo que nos dijo el robot la otra vez cuestión volviendo con nuestro chico éste anda intentando alejarse de olivia ya que no quiere interferir en la historia principal para eso le sale mal ya que llegan a una guarida de hormigas gigantes pero tranqui pues el prota anda mamado así que destruye a cada uno sin complicaciones radical o no ya que aparecen más dios mío bueno que el protagonismo se va ya que los tipos con beneficios aparecen y terminan acabando con todas las hormigas restantes ya con eso volvemos a ver como la chica popular es ignorada por su prometido eso tuvo que doler pues sí bueno que nuestro chico se sigue preguntando por qué la historia del juego no sigue su rumbo todo muy raro y ya al día siguiente nuestra prota investigando se da cuenta que una chica sobra así que sin querer en la biblioteca mira como una enana se anda besando con un tipo noble pues no hay que ser tan inteligentes para darnos cuenta que quien sobra es ella y la culpable de que la historia no siga su rumbo también pues aún más tarde todos tienen una reunión en la cual la popular una vez más reclama a su prometido porque no le hace caso y la perra seguía y seguía y aquí el chico aburrido de la tipa le dice que dejarán de ser prometidos y si eso no fuera mucho la reta a un duelo que pedo que pedo pero obviamente como ella es una chica no puede mancharse las manos peleando para esto entra el prota quien sin problema alguno reta a todos los tipos con beneficios o nobles a una pelea ya que no quieren que humillen de tal manera a la popular y si te preguntas por qué la defiende porque es lo que un hombre hace bueno que por otro lado la enana que no cuadra en el mundo de magia anda pensando que ya la descubrieron así que corre peligro el caso pasaron días y la gran pelea dará inicio nuestro chico con todos los tipos patanes con beneficios y aquí vemos que son de pelear con mechas así que el prota con ayuda de su amigo robot dará el pare a ver como te explico esto uno primero se lanzó y perdió contra el prota otro después quiso pelear y perdió contra el prota y así siguió y siguió hasta que el tipo patán malo que hace sufrir a la chica popular llega y adivinen que no me digas no me digas no me digas pues si nuestro prota como es el prota le rompe lo que ya saben y termina ganando esta pelea impareja para eso volvemos a ver a la chica popular quien de arrastrada vuelve a ir donde su prometido quien otra vez la rechaza bueno que el prota después de humillar a esos tipos recibe halagos tanto así que tiene como que vacaciones así que se lleva a la popular y a olivia a su isla flotante ya aquí les enseño lo que sabe hacer de misma forma nos damos cuenta que poco a poco el hecho que rechacen mucho a la popular le despertó instintos raritos ya veremos que pasa cuestión que el enana anda enojada porque el prota anda interfiriendo en sus planes porque si no te distes cuenta ella busca los beneficios de una persona que ya sabe que pasará en el futuro en pocas palabras está aprovechando el bug ahora que después de un festival académico nuestro chico andaba de lo más chill hasta que llega una chica quien pide su apoyo y le dice sálvanos pues al parecer a su familia le pasa algo cuestión el prota como es el prota obviamente ayudará aunque aquí hay gato encerrado debido a que olivia se cruzó con la chica que pidió ayuda atrás de ella aparece una rubia mala quien sin remordimiento alguno hace daño ya que esta chantajea a la peli azul y busca que el prota se embarque en una misión para salvar a su familia de la peli azul y en esta muera o sea todo mal pero tranqui ya que recuerden que nuestro chico se pasó el juego así que se deduce que sabía que todo era una trampa claro para esto él sigue con la intención de ir en busca de la familia de la peli azul debido a que eso nos revela que la protagonista de ese mundo de magia es olivia pues esta más adelante se supone que conseguirá tres objetos que permitirían hacer un cambio radical en el juego cuestión en pocas palabras el prota irá por esos objetos y como es inteligente saldrá con la excusa de que ayudará a la familia de la peli azul cuestión ya en camino se unen varios nobles para eso el barco volador zarpa pero lo que el prota no sabía es que serían atacados por unos piratas quienes fácilmente el prota derrota es así como llegan a donde la gente de la peli azul y pues como te dije no corría en peligro solo era una trampa de la rubia que el prota ya sabía sabiendo eso sin haber encontrado los tres objetos el prota se regresa aunque aguanta que los piratas no se rindieron y volvieron a atacar y pues el prota no iba a dejar que se salgan con las suyas así que con su meca les parte su madre ya con eso sin querer queriendo termina encontrando uno de los tres objetos que olivia usará más adelante exactamente el collar cuestión que nuestro chico al haber derrotado a los piratas consiguió una fortuna así que poco a poco se vuelve más rico señor que suerte tienen algunos ya de aquí semanas pasaron y todo andaba de lo más normal todo bien todo correcto hasta que un reino declara la guerra al reino de los protas ¿cómo? no sé cómo solo sabemos que tienen a su disposición a varios demonios cuestión que estos buscaban rehenes para eso la chica popular se ofrece pues si no se dieron cuenta esta viene de una familia noble y pues para que sus amigos no sean capturados se ofrece como rehenes para el reino que ataca cuestión que el prota no le iba a dejar así que se interpone grave error ya que el tipo del reino contrario hace que su propia gente lo golpeen lo hacen por miedo cuestión no pasó mucho y el prota es encerrado para esto un noble pide su ayuda ya que él es el único fuerte de todos pero nuestro chico se niega aunque pone una condición dice que luchará si intentan recuperar a la chica popular es así como nuestro prota toma las filas de la academia y pide que todos luchen ahora si viene la chica al comienzo todos lo miran como un loco para esto el prota al haber hecho muchas misiones menciona ser de rango alto así que le tienen que hacer caso de lo contrario dejarán de ser nobles ya con esas palabras todos ayudan así que el plan rescate da inicio y que creen pues salió bien ya que nuestro prota logra recuperar a la waifu aunque aparece otro enemigo quien tiene una meca para eso el prota se lo pasa por los huevos ya que de una con un as bajo la manga destruye a todos y si eso no fuera mucho hace que se humille el líder del otro país ya con eso subió de rango y la enana se enoja más ya que no logra su objetivo y así termina esto mira el video demasiadas veces para que entiendas la trama no fuera no fuera no fuera no fuera Gracias.